¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy nos encontramos jugando harto un juego que todavía está en su Kickstarter. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que os paséis por ahí para apoyar ese Kickstarter que está a puntito de comenzar. El juego de hoy nos patrocina y es un juego realmente espectacular visualmente hablando. Es una especie de ARPG Hack and Slash. Un juego de acción, digamos, también con exploración. Muy, muy preciosista, muy vistoso. Por lo típico, estos juegos indies que están muy cuidados a nivel estético, a nivel auditivo, a nivel visual. Y luego, bueno, pues con un montón de acción y un montón de cositas que investigar, que aprender, que descubrir, que desarrollar. O sea, pues tienes diferentes tipos de armas, tienes un árbol de habilidades, un poco como, bueno, los típicos RPGs de acción que solemos encontrar con un combate muy dinámico. Y sobre todo, como digo, pues bastante original en muchos aspectos. Vamos a echarnos unas partiditas, vamos a ver cómo evoluciona la historia y lo vamos a pasar juntos aquí un ratito todos trabajando con este harto, ¿no? Del cual, os dejo, como os he comentado, debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a ese Kickstarter, por si queréis dar apoyo a este proyecto que, bueno, acabará saliendo en Steam. Y cuyo Kickstarter, si no ha salido justo en este día o estos días, estará a puntito de activarse para que uno pueda empezar a ver más información, trailers, yo que sé, mil cosas que pueda haber de este juego. Así que, venga, vamos a por las partidas. Bueno, he estado probando un poco el funcionamiento. Como muchos de este tipo de juegos se puede jugar con mando o se puede jugar también con teclado. La verdad es que con mando es como más me ha convencido. Porque es un juego, no es que esté diseñado para jugarlo con mando, pero es de acción muy dinámica, muy explosiva. Tienes, bueno, como solo es habitual en este tipo de juegos, tienes un pequeño dash, ¿vale? Para poder desplazarte rápidamente. Tienes el típico ataque básico. Primero vamos a hablar con este personaje de aquí. Simplemente por comentar. Bueno, voy a pasarme el texto rápidamente para que no perdamos mucho tiempo con ello. Porque, como digo, esto, típicos conversaciones porque tiene su historia. Es una historia, por cierto, que no se ha ambientado el juego. El juego es un juego ambientado en un mundo post-apocalíptico en el que los colores y la pintura, digamos, como que son lo predominante, lo que determina todo. No es que sea un Splatoon, no es que tengas que ir pintando las paredes o ir pintando cosas, pero el colorido que tiene y ese tipo de cosas, pues son bastante determinantes. Bien, vamos a activar esto de aquí, que es donde tenemos nuestro árbol de habilidades, el cual desde el primer momento podemos empezar ya a utilizar, ¿vale? Podemos empezar a dotar puntos, ¿de acuerdo? Valen, como podéis ver, diferentes... Bueno, el árbol de habilidades no está desbloqueado desde el principio, no puedes verlo completo, pero al menos nos podemos hacer una pequeña idea. También las armas, hay cinco tipos de armas distintas, empezamos con una espada, una sword, como podéis ver ahí, y luego, bueno, que cada una de estas armas, pues se puede ir mejorando. Empezamos con dos armas, de hecho, ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, ahí está, autoataque básico, que también hace combos, por cierto, como podéis ver también ahí en pantalla. Luego podemos cambiar de arma. Tenemos un ataque especial, que es ese chorrazo de pintura que hemos lanzado, lo cual no está muy bien, porque la verdad es que tienes un bloqueo también, este de aquí, sería para bloquear el parry, digamos. Tenemos ataque, interactuar, el dash y cambiar de arma, aquí está. Tenemos la espada que llevamos a la cortita y también una especie de oz o hacha grande, ¿no? Que sería esta de aquí, para que lo veáis. ¡Pum! Un ataque mucho más fuerte, más lento, pero mucho más poderoso. Hay un dron por ahí pulando, dando vueltas, que no sé muy bien exactamente para qué sirve todavía. Y bueno, vamos a avanzar en la historia, que al final me estoy aquí enrollando contándoos todo esto. Puedes inspeccionar algunos objetos, puedes mirarlos, etcétera, etcétera, pero tampoco te van a aportar nada del otro mundo. Algunos de ellos sí, otros no, depende. Algunos pues contienen cosas, otros no contienen nada, puedes inspeccionar. Y bueno, la idea al final de este juego, la historia, es que se vaya desarrollando poquito a poco. Por aquí salimos de esta primera sala, que es una sala introductoria nada más, como os estaba comentando, y que no va a ningún lado. Bien, pues abrimos esta puerta que nos lleva a la segunda sala de momento. Lo que he visto del juego es que más o menos está dividido como por salas, ¿no? Primeros enemigos que nos encontramos. A mí esta arma no me gusta mucho, prefiero la espada, porque es lo típico, la sensación de lentitud. Sí, pegas más fuerte con esta hacha, o esta hoz, o lo que sea. Mira, aquí salen con motos. La verdad es que, como digo, los enemigos están bastante bien pensados y razonados. Por cierto, recuerdan un poquito a Tron esas motos, porque dejan una pared, dejan una estela, que es una pared que no puedes atravesar. Bueno, ahí tenemos el típico que dispara un rayo, pero te deja la estela del disparo antes, para que tengas tiempo de esquivar. Vale, nos han alcanzado. Arriba a la izquierda tenéis los puntos de vida, que son los puntos rojos, y los puntos del disparo especial, ¿no? Vale, ahí tenemos un enemigo un poquito más grande. Como veis, bueno, son dos realmente. Que pegan bastante duro. Bueno, la verdad es que, o sea, es primera sala en la cual entramos con enemigos reales. Estos chocan contra la pared, y cuando han chocado con la pared se quedan como caos. Vale, unos poquitos golpes y mueren, tampoco son súper complicados. No son difíciles de esquivar, para eso tenemos el dash, de hecho. Vale, correcto. Y bueno, creo que es el último enemigo que nos queda por aquí vivo, ¿no? En esta sala. No sé si hemos dejado algo por algún sitio. Vale, bien, correcto. Ah, no, no, pues no, no, sí, pero este es un NPC para interactuar con él. Me voy a saltar todos los textos para no haceros perder mucho tiempo con ello. Porque creo que no es necesario tampoco que leamos todo el texto de la historia ahora. A eso os lo dejo a vosotros, y además así también un poco con la intriga, como suelo hacer siempre con este tipo de cosas. Aquí lo que ha hecho el NPC este es como que ha pintado la rueda como para que así podamos activar, lo cual me parece bastante curioso, y la pintura, como digo, pues es uno de los elementos clave, una de las piezas fundamentales para avanzar en la historia. Bueno, esta sala la he llegado a ver porque he estado trasteando un poquito con el juego, y es peligrosa porque pasan coches, pero pasan coches, pero muy rápido, que te atropellan y te hacen daño, ¿eh? Así que bueno, como digo, textos creo que son un poco inocuos, que no van a afectar a la historia, espero. Entonces, al menos para ver este comienzo de la historia creo que sería suficiente. ¿Esa tele se puede romper? ¿Esto se puede activar? ¿Es otro...? ¿Será también de las habilidades, como hemos visto antes? A ver. Sí, yo diría que sí, sí, habilidades de armas, ¿vale? Tenemos, tenemos, eh... Mira, ahí abajo lo estoy tapando, ¿vale? Lo estoy tapando y voy a mostraroslo para que lo veáis mejor, porque si no, no se va a ver bien, y es que si quito un poquito yo del medio, veis que pone que tengo 397 de croma, lo llaman croma al color, voy a hacerme más pequeñito, y así lo vamos a ver mejor, ahí está, ahí se ve. Tengo 397 recursos, es decir, que podría ir consiguiendo algunas de estas progresiones en las habilidades. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos... A ver, ahí está. Estoy intercambiando teclado y ratón y mando. Esta de aquí. ¿Me dejas cogerla? ¿No me dejas cogerla? Esta ya la tenemos, ¿de acuerdo? Esta también la tenemos, vale. Aune. Vale, ahí está. Max Health Plus 1, vale, o sea, más uno de vida por 150. Yo lo veo bien, así que lo voy a comprar, y además así seguimos avanzando. ¿Y esto qué es? Extra de vida de los frascos, ¿no? Más uno de vida, ¿vale? Vamos a comprarlo también, y así seguimos avanzando, como digo, aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Escudo por 120 y más dos de vida por 300. Bueno, como no me da para más dos de vida, que vale mucho, vamos a comprar este de tal. Vale, perfecto. Y, bueno, como no tengo 100% bien configurado el mando, vale. ¿Y esto de Wanted? Se busca. No soy yo, ¿no? Se busca es el que está aquí al lado de nosotros. No, es el que hemos visto en la sala anterior, ¿vale? Se busca este individuo de aquí, que es el NPC que hemos visto en la sala anterior. Vale, vamos a ver. Aquí pasan coches. ¿Habéis visto las flechas? Como que te indica que viene un coche en esa dirección. Así que tienes que tenerlo en cuenta para no... para que no te atrope... Me han atropellado igualmente. Tienes que tenerlo en cuenta... ¡Eh, eh, 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 eh! Para que no te atropeguen. La verdad es que pasan súper rápido. No sé muy bien cómo... Si tengo que hacer... ¡Eh, eh, eh! Esto es una sala nueva. Aquí se me ha ampliado el personaje. Esto está genial. Es una discoteca. ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo interactuar con los altavoces? ¿Puedo romperlos? ¿No puedo hacer nada? Mira, si sigue Wanted, se busca. Vale, es una discoteca. Muy bonita, ¿vale? El sitio y tal. Pero no podemos hacer nada. Mira, alfa es T10. Quiero hacer algo. Ah, vale. Aquí sí me ha dejado interactuar con esto. Toc. Vale, no sé por qué no aparece el símbolo de toc. Pensad que el juego está en una alfa totalmente inicial. O sea, es decir, ni siquiera salió todavía en el Kickstarter. O sea, que esto es una pequeña alfa para ver las... Las primeras mecánicas del juego, ¿no? Y que esto tiene pinta de ser enemigo. ¿Lo han atropellado? ¿What? Este va en patinete, ¿eh? Vale, ahí habéis visto la estela del rayo de la derecha que me estaba disparando. Y yo ni me he movido. Es una rampa, ¿no? Sí, 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 sí. Es una rampa. Fijaos. También el juego, pues es un falso 3D. Es un 2D ampliado como falso 3D. Y tienes que acostumbrarte a cómo se ven las cosas, ¿no? Entonces, son rampas. Es una pista de skate. Ah, es una pista de skate. Vale, ahí me lo he comido, pero bien. Pensé que me iba a dar tiempo a llegar arriba, pero no. ¡Eh! Pintura. Un bote de pintura. ¿Qué podemos hacer con la pintura? Por cierto, os dije hace un rato que iba a cambiar de arma. Porque no me gusta mucho esta arma. Y me estoy metiendo aquí en peleas. Y claro, no encuentro el momento de cambiar de arma. No quiero cambiar de arma mientras estoy pegándome. Vale, estamos haciendo bien los dashes. Estamos haciendo bien los dashes para esquivar todos los ataques. Hay muchísimos enemigos aquí, ¿eh? También es cierto que como estamos usando... Madre mía. ¿Eh? ¿Me queda uno de vida? No puede ser. No estoy utilizando... Me han matado. No estoy utilizando nada el ataque especial. Que seguramente tiene bastante poder de destrucción y bastante daño. Y además en área, ¿no? Debería estar utilizándolo más a menudo. Vale, volvemos a donde estábamos hace un momento. Que es donde nos han atropellado una vez o dos. Era imposible de esquivar eso, ¿no? Vale, aquí no pintamos nada. ¿Se puede ir hacia arriba? Vale, hemos conseguido esquivar. Bien. ¿Aquí qué hay? Otra sala. Este mundo es muy grande. Se pone difícil la cosa. Sigo sin cambiar el arma. Bueno, esta sala es imposible, ¿no? Es imposible. Es pequeñísima. Y estos enemigos son enormes. Me imagino que si les ataco Estando con el escudo activado Pues no iba a conseguir nada, ¿no? Estando con el escudo delante, quiero decir Ahí está Creo que hemos matado uno de los tres que había Vale Se choca, atacamos, vale, perfecto Hemos matado a todos Oye, aquí podemos activar algo, ver algo Open Ah, un cofre o algo ¿Cómo se abre? No se abre, pone open Pero no se me abre, no consigo, no consigo abrirlo Estoy dándole, pero voy a cambiar el arma Que siempre se me olvida, vale, he gastado un disparo De los especiales Yo estoy gastando cosas y no sabía ni que las tenía Esta, la de arriba es la que queremos, ahí está, vale Ahí está, mucho mejor, más rápida Y para este tipo Vale, 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 es que había que mantener pulsado Durante un rato para que este cofre se llegase a abrir Lo hemos abierto Y no sé qué es lo que me ha dado No sé si me ha dado recursos o algo De algún tipo Bueno, pues la sala está hecha Vale, perfecto Lo que hubiese aquí Lo hemos Lo hemos Lo hemos solventado Ah, vale, si usas el dash Justo cuando viene el coche También lo esquivas El gigantón este Se ha chocado con la pared Hay que usar el dash El dash no solamente sirve para esquivar cosas Sino que también sirve para hacer daño Es una cosa que antes no estaba utilizando correctamente Habla de aquí de apóstoles Habla de religiones o de sectas o algo así De liberar el mundo O sea, estos malos desde luego no son buena gente O sea, en cuanto te ven te atacan, ¿no? No estoy leyendo la historia Pero por ir rápido, por avanzar Quiero... No, hombre, no, eso no me ha dado Esa kitbox Vale Eso es un holograma Pick up Vale Eh Si es que serán enemigos constantemente Nah, eso no me ha dado De todas partes Vale, el juego tiene Como estáis viendo Tiene pintaza O sea Un hack and slash O ARPG de acción Un poco Ya la interpretación de cada uno De lo que creéis que es este juego ¿De dónde salen esos rayos? ¿Están saliendo de aquí? Pero me acerco y ahora no veo Eh, una flecha ¿Por aquí se puede entrar? ¿Cómo entró? Es entrando al metro, ¿no? Es a la estación de tren ¿Cómo se entra? No, creo que no puedo entrar todavía Creo que es eso Estoy intentando por aquí acceder Pero nada No me deja todavía entrar ahí A la estación, parece También puede ser que está como está en alfa El juego aún Es una parte no desarrollada Oye, por cierto Estoy avanzando muchísimo Por el mapa Y no acabo de encontrar La salida O el sitio al que tengo que ir O sea, como que esto es muy largo Vale, más enemigos Bien, como veis Generalmente Los enemigos que van cuerpo a cuerpo No son demasiado peligrosos O sea, van muy de cara No te lo ponen demasiado difícil Uff Nos ha salvado Oye, aquí muchísimos Bueno Si te lo ponen difícil Cuando Cuando hay tantísimos Es cierto, ¿eh? Estamos en apuros Vale, ahí sí que me han dado No tengo ninguna pega El disparo ese Grande Que hacemos No me está ayudando demasiado A eliminar enemigos ¿Eh? Buf 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 Pero si es imposible esto Es que además voy deambulando De un lado para otro Porque No me dejan acabar de matar A ninguno de los enemigos Porque cuando estoy intentando matar a uno Ya me está matando otro por detrás O me está atacando O me está disparando O lo que sé Volvemos al principio Donde estábamos aquí Vale Nada puedo creer El mapa es muy grande Muy amplio ¿Y esto? Ah bueno, ya lo hemos visto antes Se busca Por aquí no se puede continuar Supongo, ¿no? Efectivamente Vale Aquí antes salió un enemigo De estos grandes De los que van con escudo Y yo diría Que esta vez no ha salido Vale Complejidad adicional Me han atropellado Complejidad adicional Venga ya Pero si ya Ah no, ha sido daño que he hecho yo No me han hecho daño a mí Es que Además De todos los enemigos También está el tráfico Como te metas aquí Y pasa un coche a te arropelle Las teles Las televisiones Se pueden romper No, no, no No sé muy bien Algún significado Tiene que tener, ¿verdad? Vale Lo bueno también de los coches Es que no solamente Ay, se pueden romper Los puedo romper Los puedo romper Yo también Por eso con el dash Hemos podido atravesar alguno Vale, me quedan dos de vida, ¿eh? O sea Que mal hemos comentado Vamos a intentar avanzar Lo máximo posible Estoy deseando desbloquear Algún arma adicional, ¿no? Oye, ¿este pasillo? Largo ¿A dónde va? ¿A dónde nos llevas? Ah, bote de pintura A ver Están mirando si el bote de pintura Nos da vida o algo Pero no Habría que mirar el inventario Vale, hemos usado El ataque especial ¿Vale? El de pintura Pero No veo que atraviese A los enemigos ¿Sabéis? Va, con el dash Con el dash Atraviesas los enemigos O sea Viene este con el escudo atacando Y con el dash Lo puedes atravesar y frenar Pues como hemos visto antes Con los coches O con otros objetos, ¿no? Cierto Inventario ¿Cómo se va? ¿Cómo se ve el inventario? Acabo de gastar un objeto Un ataque de esos sin querer Ahí va ¿Me he curado yo solo? Sí, ¿verdad? ¿Me he curado yo solo? ¿Me he curado yo solo? No sé si estamos dentro De la estación de tren Yo diría que sí Ah, vale, vale, vale Al final el tren Se tiene que utilizar Básicamente Pues para poder desplazarte Por Por este mundillo ¿No? Vamos a activar esto Que suele ser Las dos veces que lo hemos hecho Y a esta parte No he visto nada Lógicamente Esto es la pena que lo veo Tema de habilidades ¿No? Efectivamente A ver No disponible No tenemos solamente 61 Así que no podemos ir muy lejos Ah, vale Esto no lo hemos visto antes Por cierto Porque La verdad es que es más cómodo Los menús son más cómodos Con ratón ¿No? Lógicamente Como suele ser habitual Estas son las diferentes misiones Que tenemos pendientes Objetivos Que hay que ir cumpliendo El tema de la pintura Que no sé muy bien Cómo funciona todavía Portales No sé qué Estándar Cadena Esto aún no sé cómo va Bueno La configuración lógicamente Sí Los controles también Tema del juego De acuerdo Bueno, o sea Como podéis ver Pues tiene un montón de cosas Más de las que yo pensaba Y me había olvidado De mostraros todo eso Es que creo que no tengo configurado Bien el mando Y ¿Cómo que open? Al Ah, que es un baúl O un cofre Hay que mantener pulsado Los cofres estos Los baúles Hay que mantenerlos pulsados Eh No nos dice Ah Lo estoy tapando Lo estoy tapando justo detrás de mí Y pone Que nos acaban de dar 161 de croma Ahí Ahí estamos Otra vez Esto es el plano del metro Del suburbano ¿Y qué? Ahora sí Podemos abrirlo Antes no podíamos abrirlo Ahora estamos entrando en el tren En el metro Vamos Eh, pintura Genial Y una pared No podemos Ah Ha salido un Un personaje Un NPC aquí Ya digo Que no estoy leyendo la historia Y seguro que me estoy perdiendo cosas Os dejo que lo pauséis el vídeo Si queréis Para leer los textos O bueno Que ya digo Os paséis por el Os paséis por el Kickstarter Del juego En el cual irán poniendo información Según vaya avanzando el desarrollo Porque el juego todavía está En fase de desarrollo Esto es una alfa Simplemente es una alfa de prueba Para que veamos las mecánicas El funcionamiento Y todo esto del juego ¿No? Uy Creo que aquí no podíamos hacer nada más No me ha dado la sensación De que haya más Sala por la cual avanzar Y no sé si veníamos del lado derecho Ah, sí, si veníamos del lado izquierdo Del lado derecho hemos encontrado Un bote de pintura Así que podemos continuar por aquí El mapa es enorme No había caído en la cuenta De lo grande que era este mapa ¿No? O sea, pensé que sería Como los dos primeros mapas Y un error que he cometido Es el de No romper los coches cuando vienen Los rompes y ya está Que a veces te van a hacer daño Pues sí Porque el timing va a ser complicado Pero desde luego Entre el dash Que te permite Esto es como una entrada, ¿no? Parece una flecha Esto es justo donde estoy ahí Parece una flecha para entrar Pero no Más enemigos Ah, no NPC Este con este hemos hablado antes, ¿verdad? Yo lo que estoy viendo de momento ¿Y esto? Inspeccionar El falso apóstol Ya lo hemos leído antes Sí Shanna's Station Que es donde estábamos antes Antes estuvimos aquí No pudimos entrar desde aquí Esta boca está cerrada Esta entrada Al tren Pero hemos podido entrar desde la otra Y aquí Hemos estado Hay una espada clavada No, aquí no hemos estado Me habría fijado Se cierran las puertas ¿Eh? ¿Tenemos un arma nueva? No Esta espada del sol Que hemos podido recoger No sé si significará algo En un futuro O mirando el inventario Que no estoy mirando Porque estoy perezoso Me decepciona La habilidad principal Ya digo Esa La habilidad que suelta El chorrazo de pintura Como que me da la sensación De que no hace nada Cuando podría estar haciendo muchas cosas Vale, ahí me han dado La verdad es que he estado Lento Ahí me han dado también He estado bastante lento Me quedan dos de vida A ver si funciona el botón de curarme Que antes lo pude usar Si me dejan parar un segundo Me han dado pero bien O sea, totalmente merecida esa muerte Complicadas, ¿eh? Muy complicadas las salas No porque los enemigos sean complicados en sí Sino por la cantidad de enemigos Que aparecen en ese tipo de salas Bueno, volvemos a la estación de tren Donde estábamos al principio A estas por donde hemos entrado Que estaba el NPC Y la pared que no podíamos atravesar Y por aquí yo diría Que no es buena idea avanzar por la vía Aunque se puede Pero no No parece buena idea Porque nos vamos a encontrar el tren seguro ¿Verdad? Ah, pues sí Se nos ha dado tiempo Nos ha hecho daño, ¿eh? Nos ha golpeado Y esa es la sala en la que nos acaban de matar Antes de entrar otra vez en esa sala Que nos acaban de matar Voy a continuar por otro camino Para ver algo más, ¿no? O sea, al final Meterte en un sitio en el que sabes Que probablemente mueras Y no poder seguir avanzando Arcade Arcade, aquí Este es otro en el PC distinto Que también se busca, ¿eh? Creo que casi todos los personajes Con los que hemos hablado Están en carteles de se busca No podemos interactuar con esto Esta está apagada No significa nada No me creo que estas salas sean vacías O sea, que no haya nada más que hablar con un EPC Y ya está, ¿no? Tienen que tener algo más Buah, estos ya son súper tontos O sea, haces el dash Los esquivas y pasas Por cierto, que no lo he comentado Nos están dando croma cada vez que matamos un enemigo Este nos ha dado 10 de croma Es que lo estoy tapando Está justo el tema del croma Donde estoy yo Vale, a ver Tenemos 240 de croma ¿Por qué no disponible? ¿Cómo que tengo 10 de croma? ¿Tengo solo 10 en total? ¿Cuando muero me quitan el croma? Parece que nos lo han quitado, ¿eh? El croma al morir ¡Uy! ¡Madre mía! No me lo esperaba Estaba diciendo ¿De dónde vendrá el coche? ¿Por qué lado? Venga, hombre Eso no me ha dado Se cierra la puerta Otra sala complicada, seguro Porque... Tenemos que tener cuidado Para no atravesar el tráfico No nos han... Ahí va, he tirado una habilidad nueva Y esta habilidad ¿Por qué la tengo? He mantenido pulsado el botón En lugar del chorro hace de pintura Lo que he hecho es mantener pulsado el botón Oye, esta sala está o no Ah, pues es mucho mejor Me gusta mucho más que lanzar el chorro hace de pintura El tema de que te rodeen esas tres estelas Que hacen daño a los enemigos Parece que el tráfico se pone en marcha Cuando pasas tú por encima de la carretera Pero no, no Porque hemos pasado alguna vez Y no han pasado coches Y otras veces que no han pasado También ha ocurrido lo mismo Vale, eso no me ha dado, hombre Por Dios O sea, quiero decir Se me ha dado Pero no me ha dado tiempo para esquivarlo No tenía ninguna posibilidad Ahí sí, debo reconocer Ojo, es que son complicadas, eh No, hombre Eso sí que no me ha dado Ahí me he quedado parado La verdad es que me he quedado parado Pensando a ver Cómo lanzaba las habilidades ¿Soy muy malo? ¿O este juego es muy difícil? Creo que es más bien lo primero Sirven de punto de guardado Por cierto, también, eh Una cosa que no Que no he comentado antes Sirven de punto de guardado Los chismes esos De las habilidades Donde puedes mejorar tus habilidades Las armas Y esas cosas Muere También creo Me da la sensación De que cada vez que paso por el pasillo Se activa lo de los coches Y pasan coches Lo cual debería Explotarlo Para matar enemigos Es lo que vamos a hacer Que nos persigan los enemigos Y que se encuentren Con el coche viniendo ¿No? A ver No, pues ahora no está pasando He pasado dos o tres veces Y el tráfico No se ha abierto de nuevo Ese sí Ese sí lo han atropellado Pero bueno Porque es tonto Porque se ha quedado mucho rato quieto Vamos que se lo ha ganado Eso no me ha dado Por favor Ahí sí Esquivado bien Con calma Con paciencia Ahí está Es que realmente No tienes por qué esquivarlos Lo que tienes que hacer Es atravesar a estos enemigos Con el dash Y ese rayo verde Ahí está Es que es mejor atravesarlos Y luego los golpes por la espalda Y los matas La verdad es que La ocasión anterior aquí He muerto pues un poco Por panoli ¿No? Por torpe ¿Se abrió esta puerta o no? Ah, sí, sí, sí Se ha abierto Y podemos seguir avanzando Vale, genial ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No! Si aquí no hay nada No se puede avanzar Ahí está Si es que es súper Me van a quitar toda la vida Tengo un problema Y es que Me están matando O sea, es decir No sabía dónde ir para protegerme A ver, este botón Te cura, sí Pero hay que mantenerlo pulsado Dos o tres segundos Y no estoy usando nunca el parry El parry este Mira, un punto de guardado Menos mal Que el juego se hace complicado ¿Eh? Te estás deseando llegar A un punto de guardado ¿Vale? A ver cuánto Cuanto croma tengo Es que yo creo que pierdes El croma al morir 131 de croma A ver Soy torpísimo En serio O sea Quiero esto Esto vale 300 Y esto 240 Carísimo Carísimo Está carísima las cosas La inflación Ya sabéis Hay mucha inflación Qué cacao Aquí no hay salida Las teles Esa de no me ha dado nada Literalmente O sea Lo estoy tapando Sé que estoy tapando El punto en el que aparece La información De lo que obtienes Y esas cosas Pero no No da nada Vale Estos enemigos facilones Dan dos de croma O sea Poquísimo Así no voy a conseguir Mejorar nunca las habilidades Un fuego aquí No podemos pasar Ah, sí Oye No podía pasar andando Pero sí con el dash ¿Es eso lo que me estás contando Que ocurre aquí? Tema de armas A ver si me empiezo a prender los botones Porque Soy malísimo O sea El problema Es que No me acuerdo bien De En qué botón tengo cada habilidad Ah, vale, vale No tenemos armas nuevas No tenemos armas nuevas Era mi principal duda Y este que está arriba En la parte de arriba Del tren Ah, vale Hay una rampa Digo ¿Cómo llegamos a él Para poder matarlo? Vale Ahí me ha dado merecidamente Vale Vale Hay puentes que conectan Los techos de los trenes Vale No hay salida No podemos saltar Hacia abajo de la vía Algo importante Bueno, nada Ambientación Creo que no nos ha dado nada Y era solamente Para tener información Vale Hemos subido a la parte De arriba de los trenes Pero no sirve para nada más Que para matar a los enemigos ¿Por aquí se puede ir? Sí Tonti Que si no vas de tres en tres No puedes Es muy malo O sea, el bicho Los enemigos son relativamente fáciles ¿Vale? Todos tienen además sus mecánicas Todos se mueven de Con cierto patrón Que puedes aprender Y jugar Eh, por aquí Si es de donde hemos venido antes ¿Hacia dónde vamos entonces ahora? Hemos venido aquí abajo ¿Verdad? Sí Hemos venido aquí abajo Del tráfico Este es otro juego de esos En los cuales Seguramente merezca la pena Papel y boli Y dibujar un mapa Estoy perdidísimo O sea, no sé Muy bien Vale, aquí no hay nada Bueno, sí El objeto ese Que estaba en el techo del tren Con el que hemos interactuado Hace un momento Es lo único Que ha habido de especial En esta sala enorme En la cual nos hemos encontrado Un montón de enemigos Bueno, pues nada Vamos a volver a donde estábamos A la zona del tráfico O espérate Por aquí no hemos venido Sí, sí Por aquí sí Que hemos venido otra vez Lo mismo de antes Así que volvemos a la zona Esta del tráfico Y avanzamos Lo que no es Hacia la derecha O hacia la izquierda Los coches también Se chocan entre ellos Lo cual es curioso Como mínimo Ahí he salvado Esa con el dash Otra vez No, pero venían dos seguidores No me fastidies Vale, por aquí no hemos entrado Y otro objeto Con el que interactuar ¿Qué es esto? Me gustaría saber Qué clase Es como un gato De fuego Extraño Grande ¿No? Muy chulo Anax has to go Shanna has to go Not really Bueno, la verdad es que Como digo No estoy leyendo los textos No estoy leyendo la historia Además es que al final Fijaos Al final le tienes que decir Todas las frases Para sacar toda la información O sea No es relevante Si dices una frase u otra Creo Al menos es la sensación Que estoy teniendo No, no, no No quería hablar otra vez contigo Tiene muchísimo, muchísimo texto Como podéis ver Muchísimas frases y opciones Al final I will be going Me voy Gracias Gracias por la información No quería hablar contigo otra vez Pero gracias por preguntar Vale, llegamos al final No hay nada Ah, bueno, por abajo A ver Sí No, pero en esta sala Ya hemos estado Se cierra Es la sala de Que ya conocemos Yo creo que Vale, el problema El tema de curarse Que es el parry Si lo mantienes pulsado Es el botón de curarse también Eso no me ha dado El problema es que hay que mantenerlo pulsado Dos o tres segundos Y el personaje se queda estático Esos dos o tres segundos Oye, el tío está del escudo Pero cuántos golpes le he dado Y no se muere Y lo de curarse No sé si lo hace siempre Hace falta tener quizás Alguna potión o algo de vida Me queda uno de vida Voy a morir Son complicadísimas estas alas De verdad Y además que voy con la sensación De que nunca consigues Matar a los enemigos Que siempre salen más y más y más Guau, qué complicado Es difícil, es difícil Y yo soy muy manco para estas cosas Pero bueno, es cuestión de repetir Total, te matan Pues no pasa nada Volves a aparecer en un sitio cercano Al, bueno El último sitio del punto de guardado O sea que estos puntos son importantes Tenedlo en cuenta Y bueno Yo creo que podemos ir dejándolo por aquí El juego me ha gustado bastante Creo que tiene mucho potencial Es una fase alfa O sea, tiene muchísimas cosas todavía Por implementar Por desarrollar Y por mejorar A nivel estético y visual Pues como suele ser Con estos juegos indie Súper de Súper detallado Cuidado Hecho con mucho amor Mucho cariño Por parte de los desarrolladores O desarrollador No sé si lo hace una persona O más de una persona Pero hay una persona fundamental No sé si habrá más personas Que estén con él trabajando Y bueno Ya sabéis Está en Kickstarter Debajo del vídeo En la descripción Os voy a dejar el enlace Para que podáis acudir a ese Kickstarter Y apoyar al proyecto No sé si el Kickstarter Está ya activo O no está activo Pero se puede entrar Y ver ya algo de información E irán Actualizando la información Y poniendo más cositas Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego